Sobre todo quiero ver qué tal con las personas, ¿vale? Sergio, arnés, no fue yo. No tiene eso. Hay que buscarlo. Hay que intentarle. Se gusta y hay que intentarle poner arnés. Sí. Pero arrímate un poco y a ver, cógelas de las patitas, a ver. A ver, que es que así me da... ¿Qué pasa? ¿Ahora te vas a poner timidita? ¿Eh? ¿O qué? ¿Y mi gorda? Claro, que ahora baile rosa hacia el tránsito de viejo. Sí. Y de aquí es que ya... El ave fénix, todo el mundo. ¡Ave! Ven, gorda, ven. Sal de ahí, que tú ya tienes muchos vídeos. Qué desgraciado. Y no te colocamos ni con los vídeos. Se huele que la estamos... Se huele que la estamos... Gracias.